La dignidad de nuestras hijas finalmente no la estamos buscando porque nuestras hijas siguen siendo dignas. Nunca han dejado de ser dignas y su dignidad se levanta para exigir en nuestra voz justicia y justicia. Ella es Irinea Buendía, activista y madre de Mariana Lima Buendía, quien en 2010 fue asesinada. Tras la declaración de su exesposo, en donde se dijo que había sido un suicidio, el caso se cerró. Pero en 2015, Irinea llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reabrió el caso, para que fuera tratado como feminicidio y no como un suicidio. Todos los cinco años que asesinaron a mi hija y que las autoridades dijeron que era suicidio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da esa sentencia, Mariana Lima Buendía, que viene a ser un parteaguas en la lucha del acceso a la justicia, en donde le dice a las autoridades que toda muerte violenta, incluidos los suicidios, como el caso de mi hija, el caso de Lesby, el caso de muchas mujeres jóvenes asesinadas, y que las autoridades en esas omisiones y en esas negligencias, finalmente no quieren hacer la investigación como se debe, porque la verdad allí la tienen el expediente. No fue suicidio, fue feminicidio, no fue suicidio, fue feminicidio, ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más. Para el feminicidio de Lesby Berlín, esta sentencia fue importante, a pesar de que los tres jueces que trataron el caso no lo mencionaron, pero sí la defensa de Araceli Osorio. Para descubrir qué fue lo que pasó con ese cuerpo, de qué manera fue asesinada, o si no fue un feminicidio, bueno, pues también descartarlo, pero sin perspectiva de género, jamás van a poder acreditar un feminicidio. La sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ABC para poder llegar a una buena investigación en cuanto a los feminicidios. Es un par de aguas en la lucha para poder tener acceso a la justicia o no tenerlo siempre y cuando hagan uso de esa sentencia. El que no la conozca, pues entonces desconoce toda la parte de lo que se trata un feminicidio. Esta lucha que empezó Irinea para esclarecer el asesinato de su hija no solo ha aportado para alcanzar la justicia canela, sino para abrir puertas a más mujeres que fueron asesinadas. No llevamos prisa finalmente, queremos una buena resolución, queremos una buena sentencia, una sentencia, estamos exigiendo una sentencia que siente un precedente de no repetición. No queremos que esto se siga repitiendo, queremos que esto se detenga por medio de las sentencias que sean realmente ejemplares, que sienten un precedente y eso es lo único que queremos. ¡Gracias!